¿Cómo se hace el oficio? Una luchadora absoluta en la provincia de Buenos Aires. Me gusta mucho como dirigente, me gusta mucho lo que está haciendo. Larreta. Tengo más diferencias con Larreta que con Vidal. Nadie puede dudar de su capacidad de trabajo, pero a mí me parece que se gasta dinero en cosas que yo, si aceptara mi consejo, priorizaría en otro lado, porque hacen falta. Cristina Kirchner. Estoy esperando ver qué pasa con su futuro. La verdad que lo que hizo esta carta que presentó, como vos abriste el programa, las mil caras de Cristina Kirchner, uno puede hacer la lectura política que quiera, ver que sigue tratando de poner el cuerpo para pelear un lugar. Yo creo que primero tiene que enfrentarse a la justicia y demostrar si efectivamente es inocente. Pero yo no le creo a alguien que se enriquece y que arma atrás un plan para enriquecerse. A mí no me gusta la gente que roba. Yo si voy al supermercado y no me alcanza la plata y debo cinco pesos, no duermo. Y voy corriendo el otro día a llevárselo por las dudas. Bueno, la gente que se enriquece de golpe y que tiene un montón de causas judiciales que tiene que demostrar efectivamente que hizo las cosas bien. Bueno, para dar una opinión sobre eso, quiero esperar. Claro que para eso hay que esperar después de la selección. Claro, bien. ¿Masa? Me parece que está peleando un espacio en la provincia de Buenos Aires y que el mérito que le veo a Masa es que pone el cuerpo y está ahí. ¿Carrío? Carrío me parece que es imprescindible. Me parece que siempre tiene que estar. Lustó, el último del ping pong. Lustó, yo a Lustó le creo. Me encanta como piensa. Me parece que es una persona extremadamente lúcida, es brillante. Y tiene una idea de futuro, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que comparto, que coincido. Y es un placer estar hablando con él y debatir temas, ideas. Aprendo mucho con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!